Y está con nosotros el congresista Alejandro Aguinaga para hablar del tema Fujimori, porque hoy aparecieron unas fotos de los ambientes de la celda de Alberto Fujimori en varios medios de comunicación. Y usted ha sido bastante duro, congresista, señalando que la Ministra de Justicia es la que ha filtrado estas fotos, y le ha dicho usted mentirosa. ¿Usted se ratifica en esas declaraciones? Sí, me ratifico y lo demuestro. Y mira, Mónica, tenemos que rechazar esa campaña malévola, presentando fotos donde, para un solo ambiente, que es el ambiente donde está esa mesa de plástico, está una refrigeradora antigua, una cocina a gas, el lavatorio. En el mismo ambiente hay un estante con libros, hay un televisor muy antiguo, esos televisores de cola ni siquiera son los televisores de plasma. Entonces la foto la toman de diferentes ángulos y lo presentan como que fuera tres o cuatro ambientes. Y lo más detestable, lo más grotesco y burdo, y realmente de un desagrado inimaginable, presentar el inodoro. Como que fuera un inodoro con calefacción, y se ve pues un inodoro viejo, que está oxidado, ¿no? Ahora, lo que queda claro también, y lo ha dicho también el jefe del INPE, es que ya quisieran todos los presos tener las comunidades que tiene el ingeniero Alberto Fujimori como preso en la Diroes. O sea, en realidad tiene comodidades en comparación a otros presos en el Perú. Lo ha dicho el presidente del INPE, y nosotros estamos de acuerdo con él, que quisiera que el nivel de detención de la mayoría de cárceles del Perú mejore. La situación de Alberto Fujimori es una situación de seguridad de un presidente, y además es un problema de reclusión, no es un problema ni de confort ni de espacio. Es un problema de reclusión que le deteriora seriamente la salud, como que hoy día ha estado muy deteriorado. ¿En qué se basa usted para señalar que la ministra ha filtrado estas fotografías? O sea, usted tiene un documento, ha traído un documento... Aparte que la ministra, hoy día en la tarde, en el diario El Comercio, señala que no ha visitado la celda de la Diroes. Aquí está el documento de ingreso del día 25 de septiembre. Ese es el libro de entrada de la Diroes. El libro de entrada, donde a las 12 horas con 50 minutos ingresa la ministra, ¿no? Edarría Franchini y acompañada. Y es el 24 al 25 de septiembre. Y a las 13 y 20 dice, con la autorización de la señora ministra de Justicia, ingrese el personal de prensa del Ministerio de Justicia, donde está la señorita Marjorie Valera Cárdenas. Que es la jefa de prensa. Que aquí está la jefa de prensa, sueldo 11 mil soles. Que está el señor Miguel Ángel Aguirre Gómez, quien es bachiller. Y está el señor Julio Párraga Santillán, fotógrafo. O sea, un equipo de prensa con autorización de la ministra. Ahí está. Pero la ministra estuvo también. Aquí está, en el parte. Y yo visito la Diroes. Y eso es cuando el expresidente Fulimori estaba hospitalizado. Entonces ella, de mala manera, yo creo que no son las formas que debe tener una ministra, ingresó y rompió en la Diroes con todo este equipo de prensa. Unos filmando y los otros tomando fotos. Es un imposible que algún visitante o alguna persona haya tomado. ¿Qué intención haría para terminar? Ella visitó todos los ambientes y tomó las fotos en el taller de pintura, que son las fotos familiares que ha presentado. Pero con esa insanía impropia. Y el mayor problema, como reitero, Mónica, no tiene autoridad moral, porque está negando una visita que está comprobada que la realizó. Esta es una realidad. ¿Existe una forma de dilatar la posibilidad de rechazar el indulto que aparentemente va a hacer el gobierno? La ministra encabeza una campaña, ¿no? Evidentemente, para generar motivación y negar el indulto. Por eso es que nosotros pedimos, no le deteriore más la salud a Alberto Fujimori, señor Presidente de la República, tome una decisión. Muchas gracias, congresista. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano. Muy amable, muy gentil.